¡Oh! 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 En cielo, la ciudad se empieza a iluminar esta noche Solo espero que esta vez te quieras acercar y así comenzar ¡Oh! 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 Te río y tú tienes todo lo demás Te enloqueces, creo que me empiezo a enamorar Solo espero que mi amor te acuerda No te acuerdas y así comenzar Bailando, cantando, enloquece, baby Uuuu, baby, no puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo la locura del montón Uuuu, baby, se metió en mi pecho Arde como el cuerpo la locura del montón ¡Oh! 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 Tengo el ritmo si tú tienes todo lo demás De lo que de neuro, creo que me empiezo a enamorar Si no tienes miedo, tú ganas, ya no tarderás Bailando, cantando, en lo que se ve Tú me vi, no puedes esconderlo Sienta todo el cuerpo, la luz, la luz Bailando, cantando, en lo que se ve Siento que en mi pecho la locura de tu amor Bailando, cantando, en lo que se ve Siento que en mi pecho la locura de tu amor Bailando, cantando, en lo que se ve Siento que en mi pecho la locura de tu amor Bailando, cantando, en lo que se ve Tú me vi, no puedes esconderlo Siento que en todo el cuerpo la locura de tu amor Bailando, cantando, en lo que se ve Siento que en mi pecho la locura de tu amor Bailando, cantando, en lo que se ve Tú me vi, no puedes esconderlo Siento que en todo el cuerpo la locura de tu amor Tú me vi, no puedes esconderlo Bailando, cantando, en lo que se ve Siento que en mi pecho la locura de tu amor Bailando, cantando, 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 cantando Gracias por ver el video.